Ay, vamos a ver qué excusa ponen hoy por no haber traído el postre ¿No podés creer que me dejé el lemon pie arriba de la mesada de la cocina? Perdón, ¿qué lemon pie, Mónica? La que baila acá, la conga, la... Sabés que haciendo trampas cualquiera gana No, David, vos no ganás ni haciendo trampas No te lo digo con mímica Contarían que yo pienso que ellos son los miserables